Un saludo muy afectuoso a todos los pelarquinos, hombres y mujeres de esta comuna tan querida y por supuesto a su alcalde, Bernardo Askin, gran amigo mío que cumplió una gran labor como consejero regional durante muchos años y ahora está cumpliendo una gran labor como alcalde. Le agradezco mucho que el día de hoy nos haya recibido a todo el consejo regional, que hayamos sesionado acá y lo felicito porque la comuna se ve realmente muy bonita con la gente contenta y con la gente que se siente apoyada por la municipalidad y eso al final es lo más importante para una gestión de alcalde. Así que muchas felicitaciones y saludos a todos aquí en Peralta.